El día de hoy vamos a hablar del fenómeno de coactivación abdominal. Es fundamental instruir a nuestros pacientes que sufren de patología de columna cómo debe ser la activación de la musculatura abdominal para lograr estabilizar esta zona que requiere estar en óptimas condiciones para cualquier disciplina deportiva. Inicialmente enseñaremos a activar un músculo denominado transverso del abdomen que literalmente es la faja abdominal. Posteriormente el kinesiólogo deportivo será quien determinará la progresión de la pauta de ejercicios de acuerdo a la disciplina específica. Primero vamos a identificar el músculo transverso del abdomen. También ubicamos la espina ilíaca anterior superior y dos de traveses de dedos sobre la espina ilíaca identificamos esta musculatura. Posteriormente tomamos aire por nariz y al botar por boca empujamos el ombligo hacia la columna vertebral activando la musculatura del suelo pélvico. Se requiere una respiración lenta y prolongada para relajar también la musculatura del cuello.